Todos los off están perdiendo, papito igual. Todos los offliners están perdiendo. Valky es el nuevo mayordomo, mi almirante. Te dio el beso de la buena suerte xdxd. Zap off creo que es. Slark off manding. Lo va a hacer perder y se va a quejar ese win. ¿Juegas ADK? No, no estoy vendiendo ADK. He vendido ADK porque contrao este de acá, este de acá le lo quito para Nam. Soy un ever safe. Ya quisiera que ella me de un abrazo así como Valky le dio el abrazo. Y cuando lo votan a Valky. No, no se sabe ahora. Whisper, para ti quien juega mejor, Mandy o Madara. No puedo opinar sobre eso. El corazón se va a partir en dos de mi perro y mi causa. Mitras a Mandy creo. No se está cansando de cantar. No tengo un ítem en 7 minutos. En ratificador del karam. quere ver el slark off de nuevo Whisper. Si , del slark abajo los hubiéramos destruido. estoy seguro ah, jugantanos ha dado todo abajo, no se, no vienen te pega man, es triple kill para ti ah, ya la cague, ya me di 4 puntos a la semana segunda segunda, vamos berraco, berraco ahi esta ah, ya la cague, 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 ya Y lo jalo Es que marca segundo siempre gana No, muy antes, me he olvidado que le di un punto mas Bueno, voy tepeando, si aguantas, lo levantas a veces Puch, Puch, tu momento, nada Si lo jalas Puch, si lo jalas es ahi, muere No tenia para esconder, Puch Pero pues es minuto 20 Tiene Daga Ya tiene Daga roja Mata ese Tinker No sé No, ese balaco chino Ha lanzado absolutamente todo Tiene Daga 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 De Su specified Qué grande Ah si, estabas por acá escondiéndome para que me jale o no me sale, pero no me acuerdo Se fue el Starr uno de ellos Por el escuelo de un ¿Me necesitas que tus cores se muevan contigo? Si no, no haces nada ¿Qué tal hija que se siente ser el más pro player en Dota 2? Saludos de Bolivia Saludos que a... Nada normal, ¿no? Todo, no se Me va a saltar, me va a saltar, me va a saltar Amor ... Le digo hija porque aquí en Cochabamba hablamos as y jajajaj el Whisper sabe pez. Ah si, osea en Bolivia es una jerda, es como que acá dicen causa, ya dicen hija no, un hijo no se, un asario. Whisper el volumen es tan muy bajo como tu ODJA. Cuando consideras que es buen juego de Tinder? Que se siente ganar dinero por ser dotero profesional jefe es un sueño hecho realidad no? Viene a ver los cadavres. Ah no pude brinquear para salvarlo. Whisper por que no transmites ejido bro? No estaba transmite porque estaba concentrado para DPC no? Pero ya como acabo de solo va a ver la mini meillo. Va a depender unos días no? porque todavía es falta un montón de tiempo. Whisper pa cuando la almiranta y las 5 bendys pa el nuevo BT Jones? Seis si quieren show. Ah que feo voto man, no he hecho nada y estoy ganando. Eso me quedaba fecado man, si me igual están ganando las peleas. ¿Alguna vez pensaste en pasarrete un rato al Dota 1 y nalguearlos ahí también? No yo era muy malo en Dota 1. Puedes mandar un saludito a mi amigo courier4 all? Para el 2 tampoco pero ahí vamos no? Puedes mandar un saludito a mi amigo courier4 all? Un saludo a tu amigo cargado por el Comanche? No es el Comanche verdad? Me están molestando nada más. No crees el Comanche. Bueno. Me siento lo que siente Madara cuando juega conmigo pues. O cuando juega con Yadomi y demás. No hago nada y gano. ¿Por qué arrojan no se la caza no puso con este jugo? No puedo, como no podemos decir baratamento. Dona lo que liga, lo que le key parte usted miran oite. Puedes mandar visitartRadio. Pero estaba en la outside.